Música Cocinamos en las delicias de Maite salmón ahumado casero Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Música No olvides, cuando termines de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Mis recetas son fáciles, rápidas y caseras Música Lavamos el trozo de salmón y lo secamos muy bien Tiene que estar muy, muy bien seco Música Lo mejor es como estáis viendo Coger papel de cocina e ir secando Dándole unos golpecitos Con suavidad Para no estropear nuestro pescado Música Y secarlo muy bien Música Seguramente tu pescadero te habrá quitado bien las espinas Pero cuatro ojos ven mejor que dos Así que ponte y mira bien que no tenga ninguna espina Forramos con papel transparente El molde que vayamos a utilizar para hacer nuestro salmón ahumado casero Música Que sobre bastante papel transparente por los lados Porque luego tenemos que envolver nuestro salmón ahumado Música 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 Forrarlo bastante bien, más vale que sobre papel transparente que no falte luego. Os vuelvo a repetir, dejar bastante por los lados papel transparente para que luego podáis envolver el salmón. Ponemos en el fondo nuestra sal ahumada. No os podéis ni imaginar cómo huele esta sal. Extiéndela bien por todo el fondo y por todos lados. Por las esquinas, por todos lados. Extiende bien, que tenga una capita de medio centímetro aproximadamente de grosor. Pon encima de la sal ahumada el salmón y acomódalo. Y ahora termina de echar la sal que nos queda. Que esté bien, bien cubierto. Extiéndela bien, cubre bien el salmón y dale unos golpecitos para que se quede pegado la sal al salmón. Y ahora tapa muy bien el salmón, vale. Tiene que estar bien tapadito, como veis. Por eso tenía que estar sobrante el papel film, el papel transparente. Le ponemos algo de peso encima. Mira, yo simplemente le he puesto dos tetabrits de leche. Y ahora lo metemos en la neguera durante 48 horas. Una vez que haya pasado el tiempo, lo que tenemos que hacer es quitarle el papel transparente. Sacarlo de la sal, quitarle todo el exceso de sal que tenga por todas partes. Y ahora lo ponemos bajo el grifo y lo enjuagamos para quitarle toda la sal que tenga. Una vez que le hayamos quitado la sal, otra vez volvemos como al principio. Con papel de cocina lo volvemos a secar muy, muy bien. Lo envolvemos en papel transparente y lo metemos en la nevera hasta que nos haga falta. Daros cuenta que es un salmón casero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no puede estar un montón de días sin consumir. Yo le daría 4 o 5 días. Más, no. Para mí, la mejor forma de disfrutar este delicioso salmón ahumado casero es de esta manera. Tan simple como ponerle un buen chorreón de aceite de oliva, pero aceite de oliva del bueno, del rico. Y un poquito de eneldo picado. Simplemente, y esto está delicioso. Aquí te dejo una receta para disfrutar de tu salmón ahumado casero. Ahora mismo está saliendo una etiqueta. Si pincháis, os lleva directamente a esta receta. Y aquí tenéis otra receta para disfrutar de vuestro salmón ahumado casero. Esta receta a mí me encanta. Una receta fácil, rápida y deliciosa. Ahora mismo os está saliendo la etiqueta que si pincháis, os llevará directamente a la receta. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.